Buenas tardes seguidores de Tiempo TV, soy Belki Sargueta con sus noticias desde otra perspectiva. En sesión legislativa desarrollada en Choluteca se modificaron 32 artículos de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas y se desató la polémica. Estos son parte de los artículos más importantes y sus implicaciones. Artículo 50 Si en una auditoría interna se encuentra algún tipo de irregularidad, el auditor debe notificar inmediatamente al TSC que decidirá si el caso procede o no. Artículo 59 No presentarán declaración de ingresos el personal temporal, interino y los nombrados ad honorem. Artículo 77 El acceso al registro de los procesos legales del TSC está reservado para el Estado. Artículo 80 Responsabilidad solidaria con el funcionario que incurre en un delito en perjuicio del Estado por orden de un superior. Artículo 105 El TSC está facultado para investigar los casos de asuntos administrativos en un plazo de 5 años, asuntos civiles en un plazo de 10 años y asuntos penales en un plazo de 20 años, contados a partir de la fecha en que el servidor público abandona el cargo. Y así, las reformas dejan en manos del Tribunal Superior de Cuentas un gran poder y una gran responsabilidad. Como que la Dirección de Desarrollo Agrícola sí tiene titular, pero apenas divulgaron el nombre y en la primera declaración ya metió la pata. El coronel Adán del Cid Flores negó que las Fuerzas Armadas vayan a administrar los 4 mil millones de lempiras para el programa agrícola. Es más, aseguró que ni siquiera son los que dirigen el proyecto y su labor será simplemente de apoyo para la SAG, INAH y otros entes con conocimiento del agro. El PCM 052 ya aprobado es otra cosa. Los artículos 4 y 7 dejan bien claro que las instituciones nombradas deben poner a disposición todo lo necesario en aras de cumplir su función de acompañamiento de las Fuerzas Armadas. ¿A quién creerle? ¿Al coronel o al decreto aprobado y publicado en la Gaceta? Adán del Cid Flores oficialmente se convirtió en el rostro del programa agrícola al participar en su primer acto junto a un grupo de dirigentes campesinos y recibir el primer desembolso de 12.5 millones de lempiras para desarrollar el agro en Honduras. ¿Quién es? El coronel Flores alcanzó el grado de capitán de navío del Cuerpo General en 2014. Es graduado de administración de empresas y una amplia experiencia en paracaidismo, logística, inteligencia naval, guerra de superficie, investigación y una gran lista de cursos, pero ninguno relacionado con el manejo agrícola. ¿Cuál será su primera función? Con dinero en mano, explicará cómo invertirán los fondos. El caso del despido definitivo de Yulisa Villanueva llegará a instancias internacionales, así lo anunció la exjefa de medicina forense. Pero no será el único. El asesinato de la exjefa de la ATIC en Copán, Cheryl Hernández, se incluirá en la denuncia. Villanueva dijo que no descarta que el crimen impune de Hernández esté vinculado con todos los juicios por narcotráfico desarrollados en la Corte de Nueva York. Si no hay justicia en Honduras, dejaré la investigación en manos internacionales, agregó la patóloga y confesó que teme por su vida, por lo que espera que el Estado no retire las medidas de protección. Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, reveló ante medios de comunicación que el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, en privado le aseguró que no buscará una nueva reelección presidencial. Sin embargo, expresó que su movimiento Juntos Podemos está trabajando arduamente para agenciarse con la cuarta victoria consecutiva del Partido Nacional. Lo haremos en paz, tranquilidad y democracia, indicó el titular del legislativo. En la pregunta diaria de Tiempo Digital, ¿qué factor cree usted influye para que algunas empresas dejen o trasladen ciertas operaciones a otros países? El 95% de usuarios opinó que inseguridad jurídica y el 5% restante dijo que falta de incentivos. Síganos en Facebook y Twitter para participar en las encuestas. Estas fueron las noticias más destacadas del día. Recuerde informarse en www.tiempo.hn y enviar sus denuncias al número 3140 1513. Además, para suscribirse a nuestro boletín informativo, puede dar clic al enlace en la descripción del video. Que pasen una feliz noche, les informó Belki Sargueta.